140 pesos y son Michael Kors. Miren, encontramos esta bolsa Louis Vuitton. Bolsa Coach original en 250 pesos. Hoy es viernes. Vámonos al día. ¿Lo quiero? Sí. ¿Lo necesito? Sí. ¿Me lo voy a comprar? Claro que sí. Hoy es viernes. Chicos, chicas, el día de hoy los llevaré conmigo al Tianguis. Antes de empezar, no olviden seguirme en todas mis redes sociales. Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Chiquillos, el día de hoy nos encontramos en el Tianguis del ex ejido Chapultepec en Ensenada, Baja California, México. Este Tianguis se pone los martes, pero ustedes estarán viendo este video en viernes. Porque luego piensan que si su video los viernes es porque todos los Tianguis se ponen viernes, pero no, los videos son pregrabadillos. Tip, tip. Antes de continuar, un tip muy importante. Si llegan a las 8 de la mañana, cruzando la calle del Tianguis, hay una primaria. Entonces, si llegan a las 8, van a tardar como 11 minutos en salir del traficial que se hace ahí. Entonces, les recomiendo llegar unos 15 minutos antes de las 8 o unos 15 minutos después de las 8 para que no batallen. Así que ahora sí, vamos a ver qué encontramos. Miren, Steve Madden talla 10, 60 pesos. Pero son talla 10, pero están bien bonitos. Igual y me los pongo. ¿Qué le hace que me queden así de grandes? Todos van a ser del mismo numeration. A ver, unos cuadros. Aquí hay unos cuadros. Y una cafetera. A ver, una cosmetiquera, tazas. Esto que es. Ya tengo algo parecido. Ay, está muy grande. Sí, está muy grande. Está bonito. A ver. Sí. Mis pantalones flojos, nomás compro térmico. Y abajo el térmico, los botines. Y arriba mi pachachara. Para lo oscurido. Es como para una bicicleta. No sé. Para eso lo usaría. Sí, pero no tenemos ni bici. Mira. Este como que se autoadhiere. Está chilo. Ay, yo lo quiero. ¿Cuánto lo tienes? 180. ¿180? Está bien. Porque es el conjunto. Es difícil encontrar conjuntos en el tianguis. Ay. O sea, qué bueno para quien se lo vaya a llevar. Pero qué triste para mí. A mí me encantan los toppers. ¿Necesito toppers? No. ¿Quiero toppers? Sí. Siempre. Forever. A ver. Buenos días. Esta bolsita. ¿En cuánto la tienes? Miren. Nine West. 50 pesillos. Muy padre. También está este chiquitillo. Y tiene especial 10 y 20. Lo de la mesa. Y 30 los Levi's de niño. Digo, no hay niños aquí. Pero ustedes sí tienen. Aprovechen. Mira, esto me gusta como palataquis. No, pero la de tela lo abre. Está bien loca esa gatilla. A ver. Mayones. Que no se me vea la cara de emocionada. ¿Por qué? Yo. M. No me queda. Ya soy S en ropa deportiva. Increíble. Porque por mucho tiempo fui M. Pero pues no sé qué pasó. Esos están. Buenos días. Están curas. Buen día. Y unos como que más chiquitillos. A ver. Serpientes así chiquititas. Jaretes blancos no tengo. Pero no sé. Ando bien indecisa hoy. Hasta para que me dejo. Se va a ganar. Ay, ¿por qué? Ay, papi. ¿Por qué estás mojado? Porque lo bañaron mañana. Está mojado. Te bañaron, mi amor. Y él no se lleva tan bien con él. Ah, sí. Pues ajá. Pero esto es muy amoroso. Él siempre ha sido. Tú eres amoroso, mi amor. Me ganaron ya grande. Ya estaba grande. Y es bien. Así que se te acerca. ¿Qué va a modelar hoy? ¿Qué quiere? ¿Qué va a modelar hoy? Tiene que modelar algo. Algo de la mercancía. ¿Para qué? Para la paca. No. Ay, tiene frío. Tiene frío, mi amor. Se llama... Bueno, me lo dieron cuando me dieron Lenny. ¿Lenny? Lenny. Pero yo le digo capuchina. Él así de... Ay, ¿por qué nadie quiere estar conmigo? Miren acá hay... Maquillaje. Yo estoy buscando este en el tono... 255. Ah, ese es el 55. No sé. O sea, sí se ve, pero... ¿Cómo se ve ya? Ya he puesto. A ver. Creo que no va a haber el... El 255. Creo que es uno de los colores más... Vendidos. Este puesto me encanta. Está muy asteric. Muy limpio. A ver. Está chila la mochililla. Yo tengo la negra, pero... Está padre. Revuelto. Lo de niño y niña. Hasta ahorita llevamos una ganga. Pero yo le eché la mochila. Pero ya saben que al rato les enseño. En el carro, en la casa, no sé. Pero se los voy a enseñar. El chiste... Mañana hoy. Mañana hoy, en un año, no sé. Pero les voy a enseñar. Así. Pechera con correita de Animal Print para la Takis. La Takis no está tan gordita. Todavía. Seis y medio son de mi número. Están chilos. ¿En cuánto tienen las botas? 300 pesos. Están nuevos. Y son de mi número. No son de mi gusto, pero... Están padres también. Están en tendencia. Estos me gustan. Están muy bonitos. 140 pesos. Y son Michael Kors. No sé. Nunca he usado este estilo de calzado. Pero se ve cómodo. Como que... Como que... Visualizándolo. Están muy bonitos. Y están en tendencia. Y son de marca. Y están baratos. Yo tenía de estas bolsitas de niña. Tenía años. Yo tenía de estas. Y hasta tienen cipercito. Yo tenía de estas. Me encantaban. Idénticos. Así con... Con florecitas y todo. Mi infancia. Porque tuve que crecer. Ay, mira Barbies. Ay. Barbie de cenicienta. ¿Qué es eso? Yo necesito. No sé para qué. De hecho, debería yo de sacar mi... Mi caja de Barbies que tengo. Ahí en la casa de mi mamá. Ocupo comprarles ropa. Porque están todas encuadradas. Todavía no he encontrado nada para mí. O sea, sí he encontrado buenas gangas. Pero son cosas que no me quedan. Y así. Entonces prefiero dejárselos a alguien más. Como los zapatitos. Michael Kors me empezó dejarlos. Pero es una talla y media. Grande. Así que... Y ya que no se puede usar el audio. Yo lo canto. Yo lo canto. Miren. Tienen de estas. Que son como pal jean. Yo las uso como botellas de agua. Y yo las compro en el Tianguis. Porque pues... Creo que cuestan como 20 dólares. Que son como 400 pesos. Y aquí te salen 10, 20, 30 pesos. Así que... Yo sé que muchos me dicen. Ay, qué asco. Botellas usadas. Pues, mijas. En los restaurantes también comemos de platos y utensilios de otras personas. Así que... Si nos vamos a esas. Obviamente se desinfecta. Se lava con jabón. Con agua caliente. Y queda súper bien. Saquen las gangas. A ver. Una pecherilla. Oh, miren. Sí. Miren. Dejen los kiris. Unos moñillos. Y miren esta bolsita. No la necesito. Porque ya tengo muchas reciclables. Pero está en 30. Como que... Como se me ve. Se me ve con madre, la neta. Pudiera combinar con la tracalosa. Si no saben cuál es la tracalosa. No vieron el video de hace dos semanas. Vayan a checarlo. Creo que es de niña. Pero me vale. Yo soy niña. De corazón. No más. No más. Porque de tamaño. Es como un cuadro. Y como que lo... Lo firmas. Y pones acá tu foto. Ok. ¿Esto qué es? Una loncherilla. Es para la ropa. Aquí lo estoy armando. Capaz sí lo armo y luego alguien me lo gana. ¿Es como una plancha de vapor? Sí. No más que no trae él para colgarlo. Oh, mira. Aquí hay una gorra. No voy a decir. ¿Esta en cuánto la tienen? Esa en 120. ¿Sabe qué talla es? Esta. 120. Voy a intentar como que... Ando bien feliz. Ya encontré mi primera prenda Gymshark. Ustedes saben, desde hace como un mes estuve. Y ya lo encontré. Espero que sí me quede. Si no, pues se lo revendo a alguien en el gym. Barato. Barato. Miren. Estos son de terciopelo. Pero sospecho que están un poco grandes. Son Forever 21. Sieteamericano. Pues sí, son como que de mi número. Están bonitos. Miren. Encontramos esta bolsa Louis Vuitton. Según Louis Vuitton. Vamos a ver. Nah. Ustedes saben, me encanta lo transparente. Pero también me encanta lo que es solo gráfico. Según son de esta marca. Tengo mis dudas. Pero... En cuanto a los... A ver. Ay, sí me quedaron. Obviamente pues traigo calcetín, ¿no? Increíble. Ay, para la sesión de fotos del millón. Lo estoy manifestando o como ustedes le quieran llamar porque luego me atacan. Ya estoy triste. Buscamos el otro tacón como diez minutos y no está. Entonces estaban a cien pesos. Ahorita voy a buscar el precio original. Nomás para que me duela un poquito más. Pero también les quería decir que ya me querían vender una bolsa LV. No original. En doscientos cincuenta pesos. La neta, yo sé que muchos van a decir, está bien barato. No, porque no es original. No es original. Y hay veces que uno encuentra bolsas originales en menos de cien pesos. Entonces, yo ya soy experta. Yo quería comprar uno clon para compararlo con uno original. Y pues que ustedes, mis chiquillos tiangueros, pudieran distinguir original de clon. ¿Verdad? Pero... Tengo que encontrar uno más barato. Yo necesito uno de esos, miren. Con mi cara, así de qué. Como cuando te quieren dar caro. Y yo necesito. Lo voy a mandar a hacer. Bolsa Coach original en doscientos cincuenta pesos. Eso sí vale la pena. Ok, chiquillos. Ahora sí, nos vamos al carro. Ya están disfrutando una de mis gangas. Y ahorita les muestro en la casa todo lo que compramos. Chiquillos, estamos en casa. Muchas horas y días después. Ya se lo saben. Oigan, si llegaron hasta el final de este video, comenten corazoncitos amarillos. Porque yo sé que si no digo lo de los corazones, ustedes lo notan y me empiezan a decir, Leynet, ¿dónde están los corazones? Así que pongan sus corazoncitos amarillos. Quiero ver quién llegó hasta el final. Oigan, pues compré mucho y no compré nada. O sea, compré como que cositas random. No lo voy a decir como que en orden específico. O sea, nada más así como que como va saliendo, pues. Primero agarré este como portacelular para el carro con succión. El primero el señor me dijo que en treinta y luego me lo dio en veinte y yo no le regaté. Ya saben, yo no hago esas cosas. Pero la neta no sirve. O sea, no se queda pegado al vidrio. Entonces fue un fail. Pero está bien, apoyamos a la economía. Luego, chiquillos, agarré este cinto. Está bien chacarrona. No sé. No le veo como que la marca ni nada. Si ustedes saben qué marca es. Está como que se siente pues pesadita. Como que de buena calidad. ¿Saben cuánto me costó? Diez pesos. O sea, esta belleza me costó diez pesos. Pensé que era como que doble vista, pero no. Luego. Esto lo invoqué. Es una blusita. Gym Shark. Ustedes ya saben que yo quería algo Gym Shark. No tiene la talla, pero pues ya me la medí. Yo creo que es ese. Obviamente me falta pues darle una lavada. Me costó ciento veinte. Y una vez se los digo porque pues la ropa deportiva y así normalmente no salen los hauls. Porque si no me siguen en mi página de Facebook, allá siempre les publico fotos en el gym. Y pues ahí siempre se pueden apreciar mis cositas. Bueno, mi ropa deportiva. Luego chiquillos, compré estos aretitos. Estaban en treinta y cinco pesos. Treinta y cinco pesos. Están bien padres. Y pues treinta y cinco pesos. O sea, no son de ninguna marca ni nada, pero pues me hicieron bonitas. Y como que para un video musical. Digo, ya tengo muchas cosas para un video musical, pero... Y por último chiquillos, es esta bolsita. Según yo es como vintage. Es en color beige. Y tiene como una X doradita que creo que es el logo de la marca. Es de la marca Paloma Picasso. Y es Genuine Leather. O sea, que es de piel. Y está hecha en Italia. Así que, si ustedes quieren buscar el precio original de esta bolsa, comenten capturas. Si están en Facebook, capturas en la parte de abajo. Porque la neta la busqué y no la encontré. Pero sí vi unas de la misma marca que estaban arriba de 100 dólares. O sea, arriba de dos mil pesos mexicanos. Entonces, me costó 20. Tiene algunos detallitos. 20 pesos. ¿Quién le va a decir que no esta bolsa por 20 pesos? Yo no sé por qué nadie se la llevó. Sí les recomiendo ese tianguis. Ya saben que hemos ido ya en algunas ocasiones. Pero no sé por qué esta vez como que no triunfamos tanto. Pero, pero... No era quincena, ¿verdad? Creo que no. Creo que no. Entonces eso también tiene que ver. Aparte, pues ya entraron muchos a la escuela y todo eso. Ya pasaron las vacaciones. Entonces, todo eso tiene que ver. A mí no me gusta crearles expectativas falsas. Aquí somos realistas. Aquí nuestros videos son reales. Porque a veces uno va al tianguis con las expectativas muy altas. Y luego no encuentras nada y dices... ¡Ele, neta! Ya tiene la culpa. Pues a veces se triunfa y a veces no. Es parte de esto por hoy, chiquillos. Les mando un beso. Un abrazo. Tengan mucho cuidado y... ¡Bye! ¡Buy! 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 ¡Buy!